¿Qué es los humedales de Bogotá? Los humedales de Bogotá ingresan a una lista internacional de humedales protegidos por la organización RANSAR, que es el ente rector a nivel global de los humedales. Ellos tienen una lista de humedales del mundo que ellos acogen y que se supone que entran en la protección especial que ellos le dan. Los que realmente organizan y manejan el tema de los humedales son las entidades locales, en este caso el distrito. Entonces, por ejemplo, si los humedales obtuvieron esta categoría RANSAR, pero los entes distritales en este caso no hacen nada, pues da lo mismo. ¿Por qué no? RANSAR en sí no es que sea una garantía de protección de nada, sino es que entran a esa lista y ellos están pendientes a nivel internacional, pues por la administración que dirige Enrique Peñalosa, que ha tomado medidas que consideramos no convenientes para los humedales, como insistir en el paso de la avenida, lo que afecta gravemente tres humedales de la ciudad, también la Reserva de Anderjamén. El cambio del concepto de recreación activa, de recreación pasiva en los humedales, para poder hacer obras de infraestructura, de obras civiles fuertes como alamedas, ciclorrutas, y así obras duras dentro de los humedales, y también la poca participación que actualmente hay en estos espacios. Con RANSAR no cambia realmente nada. Probablemente podamos defenderlos a través de esta convención, pero la efectividad ha sido poca, como se ha demostrado en casos como la Ciénaga y muchos humedales del mundo que entran a la lista, pero realmente la base no pasa nada, entonces nos corresponde seguir a la ciudadanía protegiendo los humedales.